¡Muy buenas a todos, Basileos! Bienvenidos un día más a nuestra campaña con el Imperio Bizantino en Europa Universalis IV. Si recordáis, en el vídeo anterior habíamos tenido una guerra contra la Britannia que había provocado las colonias y que habíamos utilizado para apoderarnos del territorio de York y el territorio de Londres, que son dos de los necesarios para formar el Imperio Romano. Lo podemos ver aquí, restaurar el Imperio Romano. Ahí los tenéis, Poseer York y Londres. Y fijaos los territorios que todavía nos quedan por tomar, que son unos cuantos. De cara a eso, estábamos preparándonos para una guerra contra la Toscana, que va a traer a todos estos a la Alianza, a Urzburgo, Genovar, a los Pontificios, Saboya y Cili, pero no importa demasiado porque vamos a poder llamar a Bohemia. Como podéis ver, tenemos en torno a un millón de tropas entre reservas y recultados y os tienen como 300.000 entre reservas y recultados. Y en pie de armas tenemos el triple de artillería, el triple de infantería y la mitad de caballería... y el doble de caballería. Pero bueno, tenemos más que de sobra. Antes de eso, eso sí, me quiero terminar esta guerra aquí en los Estados Unidos, que tenemos otra vez una guerra provocada contra nuestra colonia. Y quiero poder llegar a tener paz durante un momento, para poder subir nuestro absolutismo a lo bestia, lo cual vamos a hacer reduciendo autonomía de territorio. Pero para poder hacer eso es necesario estar en paz. Así que vamos a ir haciendo eso, mientras de paso también se van construyendo todos los barcos pesados que ordené construir, si recordáis. Tenemos un montón, prácticamente en toda la costa están construyendo un barco y cuando los tengamos podremos ya tener una fuerza naval importante. A la que voy, voy a comenzar a construir el despionaje a Saboya y otra a la Toscana. A la Toscana ya está, perfecto. ¿Y con quién puedo yo mejorar relaciones? ¿Con Bohemia quizás? ¿Cómo va nuestra relación? Más 100, pues entonces no. ¿Con los mamelucos? Más 100, tampoco. Con algún vasallo supongo. Con Escocia, más 200, no se puede. Con Gascuña, más 191. Venga, mejoremos la relación con Gascuña y así aprovechamos al emisario que no esté mirándolas venir. Por cierto, voy a poner a entrenar a todas mis tropas, excepto a las que están en Estados Unidos, obviamente. Y estoy preparándome también para llevar un ejército más. Ah, no, ya lo llevé. Hasta aquí los sudamericanos, perfecto. Vosotros os podéis venir a Pastos, por ejemplo, que tiene costa y será más cómodo que entrenéis ahí. La Guardia Imperial también puede entrenar y el tema del cabo... No, el ejército no me interesa, los búlgaros a entrenar. El tema del cabo lo puedo, de hecho, desbandar porque ya tenemos suficiente profesionalidad militar que cuando desmantelamos unidades recuperamos la soldadesca. Estos 4.000 hombres, pum, a nuestra reserva de soldadesca. Así sí. Perfecto. Esperemos que se construyan estos barcos y que termine la guerra en Estados Unidos. Ya estábamos yendo a asediar, correcto. Cuando consigamos tomar las posiciones, firmaremos la paz lo más rápido posible. No me interesa demasiado el darle más territorios a los estadounidenses porque ya tienen muchos problemas de sobreextensión, aunque creo que se los habían reducido, ¿verdad? Sí, fijaos. Tienen 2,71 descontento. Eso quiere decir que tienen un 54 de sobreextensión, más o menos. Estupendo. Lo que pasa es que, a pesar de ello, su tecnología diplomática administrativa está en 10, la mía en 20. O sea, claramente es una nación terriblemente atrasada. No pueden gastar mucho más en crear núcleos. Necesitan sí o sí dedicarse ahora a mejorar tecnología. Así que vamos a darles algo de territorio, pero no una barbaridad, y a darles tiempo a poder recuperarse. A la Toscana creo que no les puedo exigir más territorios, ¿verdad? 35. ¿Cuáles les tengo exigidos? Estos 3. Vale, sí. Seguramente no les pueda tomar más territorios. Les voy a tomar los de la costa, vaya. Y punto. Ahí ha caído la sede de la pointe. Vale, ¿podemos firmar ya la paz? ¿Ha sido buen rollito? Parece que sí. De hecho, no. Dinero no. Lo que querría es que me dierais algo de territorio, por aquello de... Quizás me dais esto. Nada, demasiada tela. Y esto también. Vale, pues nada, dadme simplemente dinero y se acabó la guerra. ¡Hala! Se termina aquí la batalla en las colonias. Básicamente, en cuanto entramos nosotros en la fiesta, se acabó la fiesta. Y vamos, como decía, a reducir la autonomía. Ni lo voy a mirar. Simplemente todos los que pueda reducir la autonomía, lo reduzco. Me da igual si trae rebeldes o no, o qué. Reducir, 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 reducir. Reducir, reducir, reducir. Fuera. Vale. Lo que tendré que hacer seguramente es algún vídeo en el que veáis cómo hacemos para conseguir el absolutismo del tirón. Muy, muy rápido y muy, muy fuerte, ¿vale? Porque aquí estoy yendo al absolutismo, digamos, de forma un poco novata. Subiéndolo despacito y tal, sin gastarlo, utilizando las revueltas, tal. En realidad, cuando queréis jugar fuerte, fuerte, queréis provocar el desastre de corto y país. Que nos va a dar un extra de absolutismo máximo para toda la partida. Y queréis conseguir subir todo el absolutismo del tirón reduciendo la autonomía. Pero bueno, eso para otros vídeos donde ya hagamos pirulas más difíciles. Como lo que estamos haciendo ahora con el vídeo este de jugar a España nórdica. Todavía, todavía no. Vamos a hacer de momento esta guía más suavecita. Moscovia ya no es una rival digna para nosotros. Perfecto. ¿Quién sí lo es? Ming lo es. Y Austria lo es. Pues adelante, porque con Austria no las vamos a tener que ver sí o sí. Además va a ser rival sí o sí de Bohemia. Obviamente, porque ellos son los emperadores. Y Bohemia no se va a unir a defender Austria, lo cual es estupendo. Tampoco se puede unir a atacarla porque no deja de ser el emperador. Pero los mamelucos sí que se van a poder unir. Ahora mismo a los mamelucos, si les pido que se preparen para la guerra, ya aceptarían entrar en este ataque. Todavía no, ¿vale? Primero me voy a centrar en la Toscana porque de nada me sirve atacar a Austria si no puedo destrozarlos. O sea, quitarles un montón de territorio, forzar a que rompan alguna provincia, algo así. Si no, no tiene sentido. Así que de momento, no. Vale. Por otro lado, las galeras honestamente ya me dais un poco igual. Bueno. Vamos a dejarlas esta guerra, que todavía se va a librar un poco en el Mediterráneo. Vamos a poner a nuestros ejércitos de Estados Unidos y Sudamérica a entrenar. Los americanos todavía no habéis llegado hasta allí. Venga, ir tirando. Un nuevo asentamiento. Unir las colonias. Quiero población. Cuanta más población mejor. Por cierto, ¿dónde está esa colonia? Porque mi colono no está haciendo nada. Paciones rebeldes, colonias. Aquí en Shasta hay una colonia. Ok. ¿Y por qué no puedo enviar el colono? Está demasiado lejos. California, español, cascada, británico. ¿Dónde está mi colonia por aquí? Igual la hemos perdido en alguna revuelta y ni me he enterado. Sí, efectivamente. Todo esto está en California, que lo ha perdido. Bueno. Ya iremos a recuperarlo, no os preocupéis. Tendremos más guerras contra ellos. Milán, quiero un matrimonio real. Sí, ¿por qué no? Y el colono lo vamos a mandar entonces hacia el este. A tomar alguna de estas islas, por ejemplo. Aquí ya están viniendo otros. Aquí no está viniendo nadie de Manocuari. Pues vamos a mandar allí a un colono. Y ya estaría. Vamos a tener que pelear contra los españoles a quitarles colonias a lo loco. Los Miamis le declaran la guerra a nuestra colonia de la corona. Pues vamos a defender a nuestra colonia de la corona. ¿A quién le habéis declarado la guerra? A Luisiana. ¿Vale? Pues no hay problema, os impongo la paz. Si no aceptáis, que no aceptáis, obviamente. Pues habrá que masacraros. Pues no pasa nada. Para eso estoy. A Luisiana sí que le puedo dar territorio sin ningún problema. Tira para allá. Y vosotros seguís instruyéndoos que no sois útiles en el combate. Vamos a esperar simple y llanamente a construir esos barcos. Poder juntar la flota como Dios manda. Para tener una verdadera flota. Y ahí ya sí podremos atacar a la Toscana. Fijaos ya la cantidad de barcos que hay por aquí. Perfecto, vamos a ver. Vamos a irlos reuniendo. Sujeto el shift. Arrastro. Que así es una forma relativamente cómoda de seleccionar todos los barcos. Los que están ya con un nombre, claramente no son los barcos que estoy buscando. No son los barcos de combate que he construido. El resto sí. Son barcos de combate y de transporte. Venga, venimos todos a Narbona. Y aquí tengo una flota de barcos grandes. Y también tiene que ir para ahí. Perfecto. Todos a Narbona. Perfecto. La flota de Mármaros. La vamos a cambiar el nombre a Flota Mediterránea. Que ya no están en Mármaros. Estupendo. Ya tiene 38 barcos pesados. Vale, eso ya es una flota. Todavía le quedan algunos por construir. Vamos a tomárnoslo con un poquito de calma. Hasta que se construyan todos menos este. Que le queda demasiado. Y ya sí nos vamos a ir a esa guerra. Aquí hemos aplastado enemigos. Perfecto. Señores que estabais entrenando. Cese vuestro entrenamiento. Porque vamos a declarar la guerra tal que ya. Perfecto. ¿Quién más se está entrenando? Vosotros podéis seguir entrenando. Y vosotros no. Venga. En cuanto salgan esos barcos y recuperemos la moral. Nos vamos a esta guerra. Primero habrá que aplastar a Saboya. Luego podremos seguir. Muerte de un mercader. Dinerito fresco. Oh, gracias. Dinerito para mí. Veamos. ¿Quién más puede mejorar? Con vosotros puedo mejorar todavía más la relación catalanes. Y os voy a tener que anexionar dentro de poquito. Ahí hemos ganado la asedio de Pinque Chau. Perfecto. ¿Dónde hay más asedios que tomar? Aquí arriba hay un asedio que tomar, ¿verdad? Sí, eso es una capital. Ah, por ellos. Y tirando para allá. Herejía en Silistria. Cinco de autoridad patriarcal. Y que se enfaden. Pues que se enfaden. Tengo yo algún estatuto puesto. Algún edicto. No parece. Perfecto. Vale. Y ahora ya tengo el resto de barcos completados. Pues que se junten todos. Que se vengan a Narbona. Y ahora ya tengo una señora flota de combate, creo. Perfecto. A ver. La flota mediterránea. Tiene 46 barcos. Perfecto. Y son galeones de guerra. Perfecto. Por ahí hay alguna carraca. Eso no me sirve de nada. Las carracas ya estáis muy anticuadas. Mejoraos, por favor. A galeones de guerra. Estupendo. Ah, sí, sí. Y 40 transportes también. Genial. ¿Terminad de recuperar la moral? ¿Ya la habéis recuperado? Vale, chicos. Pues ya han recuperado la moral. En cuanto terminemos de mejorar relaciones con los catalanes, nos vamos a la guerra contra la Toscana. Sin olvidarnos de la guerra en Estados Unidos. Bueno, en Luisiana. Mira, ya hemos terminado ya de construir los núcleos. Estupendísimo. Lo vamos a nombrar estados también, porque básicamente son necesarios para tener el sacro imperio romano-germánico. Y aquí, perfecto. Y dame núcleos de todos, por favor. Tengo otra idea que desarrollar, pues no te lo pienses mucho, ¿no? Dale caña. Y aquí tengo una tecnología que voy a estar un año por delante. La voy a sacar del tirón, porque así puedo tener cañones mejorados. Que viene muy bien. Dos más de proporción de combate y la infantería dispara en más 0.5. Eso es muy importante. Esta tecnología da mucha ventaja en combate. Y podemos convertir provincias. Pues venga, convierte Londres. Espera, vamos a dejar que pase un mes. Ahí está. Convierte Londres, convierte York y luego convertiremos escárvoro. Ahí terminó nuestro diplomático de mejoras relaciones con Cataluña. Señal de que es hora de atacar a los pobres toscanos. Señores de Bohemia, quiero que se unan a la fiesta. Bienvenidos. Los mamelucos ni de broma. Y no puedo declarar obligatoriamente a ninguno. Creo que quizás los estados pontificios... No, los estados pontificios también están dentro del imperio. Entonces no. A por ellos. A pelo. El objetivo es tomar... Pisa, yo creo. Pisa es un buen objetivo de guerra. Vosotros seguid entrenando, que no tenéis ahora mismo nada que hacer. Por aquí es por donde voy a atacar. Sí, señor. Lo primero es atacar a Saboya, por favor. Vosotros venid a sediar ese castillo. Vosotros venid a sediar este otro. Vosotros venid a Vivares y vosotros a Kertzi. Voy a tener los ejércitos de dos en dos. Este ejército se va a venir aquí a destruir a los papales. Y este otro ejército se va a venir aquí a reforzar que puede que haga falta. Y de momento nada más, porque esos son todos los ejércitos que tengo por aquí. Puedo llamar a la... Ah, bueno, sí. Bohemia, como ya está en una guerra conmigo, ahora les puedo llamar a que me defiendan también de los americanos. Pero va a ser que no, obviamente. Mi flota de combate. Ahora sí, necesitaría un líder. Voy a esperar a poder contratar uno. Aquí nos hemos cargado a un comercial de los genoveses. Pero idos a puerto, por favor. Que si no, os van a cazar ellos. Que aquí tienen barquitos de verdad. Tienen tres barcos pesados. Vosotros idos a puerto también. Venga. 42.000 hombres. Quedaos mejor por aquí atrás. No quiero pelear contra esos 42.000 toscanos. Aunque, bueno, acaban de darle cañonazos a mi castillo. No sería tontería ir a rescatarlo. Vamos a dejar pasar un poquito más de tiempo. Mientras, mamelucos, ya que no estéis en la guerra y tengo un montón de favores con vosotros, todavía no os puedo pedir ni soldados ni dinero. Vale, pues nada, entonces nada. Con Moscovia quizás podría mejorar las relaciones. Ahora que ya no somos rivales porque soy demasiado fuerte. De cara a quizás utilizarlos como aliados en un futuro no muy lejano. Ese asedio todavía está en camino. Pues nada, vamos a tener que esperar que esto vaya avanzando. Que sí ha caído, fantástico. Vete viniendo hacia Viñón. Eso ya ha caído. Tú te vienes hacia Forcalcario. Vamos a estar asediando cuatro castillos del tirón. A Saboya le necesitamos de rodillas porque queremos devolverle a nuestro vasallo Milán prácticamente todo. Y esta batalla ya la tenemos que retirar. Les hemos hecho pedazos a sus tropas. Pero son demasiados, no podemos ganar. Me doy por satisfecho habiéndoles causado tantos daños. ¿Ya puedo contratar? No, todavía no. 45 necesito. Normalmente son 50 pero tenemos el bonus de innovación que ya sabéis que reduce el gasto de todos los poderes incluido para contratar almirantes. Por aquí, ahora podemos contratar. Voy a contratar un almirante, no un explorador. Los almirantes suelen ser más fuertes que los exploradores. Así que almirante toca. Y por aquí abajo vamos a conquistar estas ciudades, por ejemplo. Mientras el resto de mis tropas están ocupando prácticamente todo. Y esto porque me has llamado, no me he dado cuenta de lo que han dicho, pero me da un poco igual. Vamos por aquí. Este ejército le vamos a tener que cruzar. Vamos a coger la flota. Te vienes a Rabusa y te vamos a cruzar. Vosotros os venís a Terracina. Porque obviamente con un solo ejército no puedo vencer a todo eso. Pero con dos ejércitos yo creo que sí que me los cargo. Y si no me los cargo por lo menos les causo unas bajas atroces, que es de lo que se trata. Roma es probable que caiga. Pero no van a tomar nada más. Recupera esto. Vente a Molise. Y ahora te vienes a bloquear aquí el puerto de vuelta. Y vamos a llevar a todas las tropas hacia Terracina, por favor. Venga, perfecto. Sí, sí, reforzad Terracina todo. O sea, reforzad Roma todo lo que queráis. Que os va a dar igual. ¿Cuándo llegarías tú? El 23 de julio. ¿Y tú? El 24 de julio. Pues vete tirando para allá. No, espera. Vamos a esperar que cambie el mes. El 2 de agosto quiero que sea la batalla. 1, 2 de agosto. Así tenemos un tick más de moral porque estos no han recuperado toda la moral. Esperamos un día más para que lleguen al mismo tiempo. Perfecto. 1, 2 de agosto. Ahí recuperaron toda la moral. 28.000 hombres y 30.000. Oh, fijaos, fijaos, fijaos. Perdemos 400 y les hacemos 2.600 en cada tick. ¿Qué masacre les vamos a hacer ahí? Sí, claro que salís huyendo. Les hemos matado a 17.000 hombres y hemos perdido a 4.800. Vale, ¿quién de vosotros ha sido mejor? Tú ha sido con 4. Vente a Espoleto. Ahí vas a cazar y aniquilar lo que queda de los pobres papáres. De hecho, espérate. Antes de irte a Espoleto. ¿Por qué no te vienes aquí? Sí, sí, sí. Vamos a aniquilar también a este ejército ya que estamos. Te vienes a Roma. Llegaréis allí el 27... No, vais a llegar el 2 de septiembre. 1 de septiembre, 2 de septiembre. Para allá. Y vosotros llegáis allí el 1, ¿verdad? No, el 2 también. Perfecto, pues venga. Tirando. Cajokia ofrece la paz. Ja, ja, ja. 2 de septiembre. Ahora, además, tengo superioridad numérica. Aparte de superioridad en calidad. Les vamos a masacrar. Cada vez que no tienen apenas cañones comparado con la brutalidad de artillería que tengo yo. O sea, es que nos quedamos desde atrás masacrándoles. Prácticamente no les quedan ya tropas. Tú eras el de Asedio 4. Vente a Espoleto. Tú vas a venirte a ocupar la capital enemiga. No, de hecho, vente a Ancona y recuperas nuestra provincia. Ahí ha caído a Viñón. ¿Podéis avanzar hacia el Finado? No, no podéis. Pues cuando podáis lo haréis. Veníos hacia Niza. Otra buena posición para tomar. Y de Niza avanzaréis a Kunneo. Estos dos barcos de combate que habíamos actualizado de Carracas a Galeones de Guerra ya están recuperados. Así que me los llevo para allá. Ahí hemos ocupado Chiaja. Vamos a ocupar Kituwa. Vamos para acá. Estos asedios tienen que progresar. Y esta flota se tiene que reunir. Perfecto. Fantástico. Por aquí nada. No quiero paz con vosotros, mi Amis. La paz la dictaré yo. A Uvernia ya hemos ganado. Hemos tomado Re, tomado Ancona. Tomáis Urbino y luego tomáis la Romagna. Si os dejan. Y si no, tomáis Arezzo, que también lo necesitamos. Esto está lleno de castillos, eso sí. Abajo del mar os vais todos. Mira, he capturado dos galeras. Pues vale. Tenemos completamente bloqueado el único paso que importa por aquí. El mar de Liguria. Kituwa ha caído. Pues veníos a este asedio y le ponéis fin. ¿Quiénes estaban en esta guerra? Aparte de los Miamis. Los Miamis, los Cahokia, los Kriks y los Peoria. Los Kriks son los grandes. Vale. Los Peoria sois vosotros. Que estáis demasiado lejos. Ok. Los Cahokia están ocupadísimos. Y quedan los Miamis. Vale, pues a los Cahokia. A ver si les puedo ofrecer la paz. Cuando termine de mejorar la relación con Moscovia. Mientras por aquí seguimos avanzando. ¿Vosotros podéis avanzar aquí? No podéis. Tenéis que venir a Arezzo primero. Pues a Arezzo, chicos. Por ese ha caído. ¿Podrías tomar Sciarola? Más bien no. A ver, podríamos dando toda esta vuelta. Pero si luego hay que defender esto, estamos un poquito complicados por ese control enemigo. Así que no. Vamos por aquí tranquilamente. Spoleto ha caído. Fantástico. Veníos a asediar Florencia. Capital enemiga. Gursburgo ofrece la paz. Esos que están ya muy contra las cuerdas. Ahora voy a mirar cómo estáis. Ahí ha caído otro castillo de los saboyanos. Podemos avanzar hacia Ciambéry. O Ciambéry. O como se pronuncia. El general ha fallecido. Sus llegadas oportunas salvaron más de una batalla. ¿Y dónde falleció? Aquí en el asedio. Demonios. Vale, pues ya sabéis. Podemos sacar una infantería. Nos la llevamos a Umbría. A territorio aliado. Ahí podemos colocarle un general. Que tendremos que reclutar. Y lo podemos volver a traer para acá. Y así le ponemos un general sin tener que retirar al ejército entero. Cuneo ha caído casi instantáneamente. Yo que me alegro. Veníos hacia Turino. Aquí ha llegado ya nuestro general. Los catafractó y vuelven a tener general. Con asedio 3. Que no está mal. Continuemos avanzando contra el enemigo, señores. Esta guerra me está saliendo genial porque están casi todos atacando a Bohemia. Como es más débil que yo. La inteligencia artificial intenta eliminar primero al más débil. Por lo tanto, se van a por nuestros aliados. Y eso significa que nos estamos ahorrando un montón de bajas. Fantástico. No acepto las paces con nadie. La paz ya la dictaré yo. Todavía me quedan 30 de mejorar la relación con los moscovitas. Tiempo a tiempo. Fijaos con la barbaridad de cañones que tenemos. La mucha probabilidad que hay de hacer brecha en las murallas. Es enorme. Estamos haciendo una brecha continuamente en las murallas. Vente al delfinato. Y de ahí subimos a este otro. Saboya ocupados me derevo. Ah, están invadiéndome territorio base. Vale, voy a tener que ir para allá en breve. Pero todavía no. Primero quiero tomar esto. Saboya está ocupando todo eso. Sí, es que debería construir castillos en eso. Eso ha sido fallo mío. Necesito alguna suerte de bloqueo por aquí. Porque tengo un castillo aquí y nada más. Bueno, y otro aquí. Necesitaría uno por Nicopol y otro por Vidina y otro por Smederevo, por ejemplo. Habíamos tomado el delfinado. Podemos subir hacia Bot o hacia Valés. Hacia Bot primero y luego Valés. A ver si podemos echar a esa boya ya de la guerra. Comiéndonos una buena barbaridad de territorio. Escasez de suministros. Aquí tengo un 35 de que caiga. Venga, crucemos los dedos. Sí, señor. Ahí cayó el castillo. Avancemos aquí hacia Bolonia. No hay paz con Wurzburgo. Hasta que no recupere este diplomático y la pueda dictar yo, no habrá paz. Y no tengo nadie más que convertir de mis territorios. Pero sí de los territorios de mis vasallos y colonias. Así que a seguir con las conversiones, chicos. Escasez de agua en Arezzo. Esos más tres al estado de asedio. Muy bien. Ahí hemos tomado Bado. Así que hacia Valés. Venga, chicos. Da prisa con esos asedios. Hay que ir a salvar el territorio de nuestra tierra. Vamos a dar un poquito de velocidad a esto. Por cierto, los americanos todavía no han terminado ese asedio. O es que llegaron cuando el asedio ya está y por eso no recibo avisos, probablemente. Vale, pues vámonos hacia los Peoria. O igual no hace falta, ¿no? Creo que no va a hacer falta. Tenemos todo esto ocupado. Venimos a salvar esa posición de los Cahokia. Que no queremos que la recuperen. Mientras seguimos aquí con los asedios. ¡Pum! Ahí ha caído el asedio de Bolonia en 73 días. Estupendo. Podéis entonces cruzar hacia Módena. No, hacia Mantoba tampoco. Hay que esperar a que caiga este castillo. Pues ya sabéis. A esperar. ¿Cómo va la capital de Saboya? Vaya, brote de enfermedad por preguntar. Ya no puede quedar tanto para ganar estos asedios. Venga. Daos prisa, queremos la victoria. Ahí ha caído Arezzo. Vente hacia Pisa y tú a Mantoba. No, primero a Módena y luego a Mantoba. No, no. Módena no tiene sentido porque hay dos castillos. El que bloqueemos no va a recuperarlo, pero el que no bloqueemos sí. Así que N. Tú te puedes venir hacia ningún sitio. Estás bloqueadísimo. Hemos perdido el asedio. Ahora lo recuperamos. No os preocupéis. Aquí hemos cazado justo a mil cañones que acaban de sacar. Cianberry está ocupado. Entonces ya liberamos paso por aquí. Y por acá. ¿Vale? Tú te vienes hacia Gineva y tú te vienes hacia Como. Vamos a dejar a esa boya completamente destrozada. Y luego ya quedan los menores. Hemos tomado Pisa. Avancemos hacia Luca. Y de Luca hacia Parma. Y al tomar Pisa hemos obligado a salir a esta flota de galeras de los Toscanos. Que los hemos masacrado. Les hemos quitado también barcos comerciales. Eso está bien. No porque necesitemos que nos den sus barcos comerciales. Pero cada barco comercial que le destruís al enemigo es un tiempecito. En el que no tienen barcos con los que competir con vuestro propio poder comercial. Así que viene muy bien. Moscovia afuera. Gineva ocupado Silistra. Y el Imperio Bezantino Luca. Hacia Parma. Toscana ya está muy muy mal. Y ya hemos terminado de mejorar relaciones con los moscovitas. Así que veamos que paces podemos firmar. Con los Krix. Quiero que me deis absolutamente todo. No puedo pediros que me entreguéis territorios. Vamos a ver. Todos los territorios ocupados. Tiene que estar ocupado por mí. No por mi colonia. De Estados Unidos no. Imperio Bizantino. Imperio Bizantino. Imperio Bizantino. Imperio Bizantino. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Vale. Todo esto está ocupado por mí. Entonces ahora a los Krix les voy a pedir la paz. Las tierras tribales me dan un poco igual. Dame los territorios que tenéis ocupados. Gracias, guapos. Perfecto. Muy bien. Mavila no me la puedes dar. ¿Por qué no me la puedes dar? Nachez. Y Mavila porque requeriría demasiada puntuación. Vale. Bueno, pues me das esto. Tracatra. Y ahora se entrega a nuestras colonias. Estados Unidos vuelve a tener 4,15 de sobre extensión. Y los señores de Luisiana tienen 1,84. Vale. Nada serio. Vamos a ir ahí a tomar el territorio de los Cahokia. Hemos perdido la sede de Constantinopla. Nuestra capital la han tomado los saboyanos. Hay que ir a defender eso. Aunque ya están haciéndolo los bohemios. Vale. Vamos por aquí. Ahí ha terminado Saluzzo. Tomad Niza. Tomad Monferrato. Y a ver qué más paces puedo hacer. Ahí ha caído la sede de los Cahokia. Podéis venir contra los Peoria. Nada, venimos para acá. Porque los Peoria firmarán la paz por las buenas, yo creo. Total, esto ya está acabado. Hemos perdido la sede de Besarabia. Sí, va a haber que ir rápidamente para allá. A ver si terminamos pronto con esto. Gurdsburgo ofrece la paz y se va a quedar con las ganas. Primero hemos la paz por aquí con los pequeñitos de esta guerra. Venga, Monferrato ya es nuestro. Pues toma Génova. Por aquí. A ver, señores de Gurdsburgo. ¿Os fuerzo la religión? No. Eso no lo aceptáis. No es tan importante forzaros la religión, honestamente. Dadme algo de dinero y ya está. Venga. Dinerito. Que rompáis alguna alianza quizás. Sí, la de Génova. Y la de Toscana. Y ya estaría. Gurdsburgo se sale de la guerra. Primer problema que desaparece. Podéis venir vosotros a Albenga y matar a lo que queda del ejército genovese allí. Conversión en escárboros. Estupendo. Pues en Chan Chan. Buen nombre, Chan Chan. Avanzad para allá. En Albenga aniquilamos mil cañones de los genoveses. Veamos. ¿Quién más quiere la paz por aquí? ¿Los estados pontificios? No. Todavía con vosotros no. Y Saboya tampoco. Con Cili. Cili no quiere la paz. Saboya. A ver. Lo que quiero de vosotros es que le devolvéis. Que le devolváis. Querci a Gascuña. Y luego Cremona, Novara, Como. Pavia y Milano a Milán, Bérgamo. Os lo puedo reclamar. Esta es la paz que os voy a imponer. Y se va a formar una cierta coalición. Bueno. A ver. Tengo el doble de expansión agresiva. Porque no son cobeligerantes. Pero una cuarta parte. Porque estoy pidiendo que devuelvan núcleos. Entonces. Com si, com sa. Por así decir. Veamos. Albenga. Ocupada. ¿Puedes venirte a ocupar Pavia? No. Estás bloqueado por el castillo de Génova. Pues vamos a firmar la paz por aquí. Quizás con los Cahokia. Que me den todo su territorio. Y se dejan de molestar. Estupendo. Y la siguiente paz será la paz global. En la que vamos a destruir a los Miami. Y dejar en paz a los Peoria. Yo creo. La federación Pakaja. Ataca a Estados Unidos también. Pues que bien. El asedio de Parma ha terminado. A ver. Saquemos los. Los barquitos. Aniquilamos a los barcos enemigos. Y volvemos otra vez a puerta. A seguir. Reparando. Mantoba ha caído. Pues ahora te puedes venir a Bergamo tranquilamente. Y ha caído Valés. Tu estuano Vara. ¿Cómo lo veis ahora? Saboyanos. Ahora que acabáis de perder más y más. Todavía no. Vale. Ahora va a haber que machacarlos del todo. No me molesta. Porque quiero machacarlos del todo. Vale. No solamente quiero quitarles el territorio. La verdad es que los quiero dejar cuanto más heridos mejor. Así que no me termina de preocupar el que vayamos a tardar un poquito. Bergamo. Perfecto. Pues vosotros tomad Cremona, por ejemplo. Hemos tomado Módena. Estupendo. Pues venid a Pavia si podéis. O vosotros a Cremona y ellos a Pavia. Mejor. Vamos para allá, chicos. Hemos perdido a un consejero que era un diplomático. Supongo que dame este de aquí. Que me da... Autoridad diplomática. No, ¿cómo se dice? Influencia diplomática. Reputación. Eso. Reputación diplomática. Porque luego seguramente voy a querer empezar ya a anexionarme a algunos vasallos. Te estoy mirando a ti, Cataluña. Con eso ya conecto todo esto, básicamente. Hemos tomado Cremona. Perfecto. Milano también va a caer. Perfecto. Y estos dos ejércitos entonces ya los puedo retirar hacia nuestra capital. Vamos para allá. A recuperar nuestra capital. Y con eso se habrá acabado todo el problema. Y tendremos toda la puntuación de guerra sin problema. Por aquí. Vosotros os exijo que me deis algo si puedo. Saquearos la capital. No sirve de nada. Lo que yo querría es exigiros territorio. Pero no lo aceptáis. Bueno, venga. Pues vamos a retirar la oferta. Dadme todo vuestro dinero. Y os vais a ferir espárragos. Y ahora cuando recupere esto. Entraremos en guerra con la Federación Pacaja. Vamos, les impondremos la paz. Dirán que no. Y entraremos en guerra con la Federación Pacaja. Milano. Acaba de caer. Estupendo. Ya solamente les queda un castillo a los aboyanos. Y estarán 100% ocupados. Los genoveses no están mucho mejor. Y nuestro basileo tenía que ser cruel. Pues vaya. Haya muerto el rey de Bohemia. Y atención porque el nuevo emperador es un tal palaiólogos. No sé si os suena esa casa. ¡Anda! Si es la mía. Señores bohemios. Es perfectamente posible que consigamos una unión personal con vosotros. Mira, por aquí hemos cazado por el camino al ejército de Saboya. Dos contra uno. No les va a gustar nada. Hemos ganado la serie de Como también. Fantástico. Saboya totalmente aplastada. Cuando terminemos con este ejército seguramente podremos pedirles la paz. Y lo aceptarán sin mucho más. Sin muchas más quejas. Porque no pueden ya pelear más. Efectivamente. De hecho, ¿les podemos cazar al resto del ejército por algún sitio? Sí. Aquí les vamos a poder cazar. Estupendo. Y se va a acabar lo que se daba. El asedio de Génova también ha caído. Va a tener que salir la flota genovesa. Donde les vamos a enseñar lo que es bueno. Perfecto. ¿Cuántas tropas le quedas a Saboya? Le quedan 32.000 hombres. Que estarán por aquí. Entiendo. Saboya, sí. Aquí están. Es un ejército de verdad. Vale. Vamos entonces a firmar la paz tranquilamente con Saboya. Saboya. ¿Aceptas ya la paz esta de aquí? No la aceptas todavía. Pero por muy poquito. Porque hay batallas en curso. Ah, sí. Esta batalla. Vale. Pues en cuanto acabe esa batalla van a aceptar esa paz. Con lo cual. Tómémonoslo con calma. Hasta que masacremos a la flota genovesa. Que evidentemente no tiene posibilidad alguna. Y ahí va su burka insignia. Se lo hemos capturado. Pensé que se lo habíamos hundido. Pero se lo hemos capturado señores. Buque insignia enemigo. El Doria capturado. No tenemos ninguno de los bonus que tienen ellos. Pero sigue siendo una victoria moral muy grande. Vale. Saboya. ¿Todavía hay batallas en curso? ¿Dónde? Ah, aquí hay una batalla más en curso. Contra los saboyanos. Ah, ya acaba de terminar. Perfecto. A ver, Saboya. Ahora sí. Ya no tienes motivos para decir que no. Perfecto. Vamos a retirar la oferta. Y vamos a ver que podemos exigirles. A ver. Les voy a exigir Niza para mí mismo. Porque esto me va a permitir conectar más para allá. Con lo cual, aunque se formen coaliciones y aunque me den problemas, lo voy a exigir. Aparte de eso, quiero que le devuelvas territorios a Gascuña. Y ya no tienes nada más que devolverle a Gascuña. Y ahora a Milán. Veamos. ¿Qué puedo pedirte que le devuelvas a Milán? Me gustaría que le devuelvas Cómo y que le devuelvas Bérgamo para que puedan estar conectados. Cómo y Bérgamo. Así están conectados y te voy quitando castillos. Y luego, supongo que te podría exigir que les devuelvas Novara. Porque Milán no es demasiada pasta y no puedo. Novara o Pavia. No, Pavia no es demasiado interesante. Cremona o Novara. Cremona es más caro. Novara es más barato. Pero no podría reclamaros nada más. Con lo cual, os voy a pedir Cremona, que es más caro. Y luego, dadme algo de dinerito. ¡Hala! Aquí está la paz con los Saboyanos. Que nos ha entregado un territorio más en Niza. Con lo cual, nos vamos metiendo todavía más en este nodo comercial de Génova. Que es bastante lucrativo. Vamos ganando más territorio en Italia. Que nos hace falta. Vamos quitando... De hecho, le hemos quitado la salida al mar que tenían a los Saboyanos. Ya no vamos a tener una flota Saboyana de la que preocuparnos. Y en adelante, podemos avanzar más tranquilos por aquí. Hacer eso también ha echado del combate a prácticamente la mitad de las fuerzas enemigas. Y nos podemos centrar ahora en asediar esto de acá. Vamos a ir con este ejército a Zili. Y con este otro, a asediar lo que le queda a los estados pontificios. Vosotros dos os vais a seguir viniendo hacia nuestra capital. De hecho, uno se va a venir a la capital y otro se viene hacia Crimea. A acabar con esos genoveses. Que están también los... Están los genoveses y están los del estado pontificios. Vamos a entrar en guerra con la Federación Fox. Que le acaba de declarar la guerra a México. Vamos a explicarles lo muy mala idea que ha sido. Y vamos a traernos a las tropas de por aquí si podemos. Sí que podemos. Perfecto. Vamos a traernos a los sudamericanos al norte, de momento. Estamos en guerra con vosotros. Sí, sí, sí. Es una señora de guerra. Tira para allá. Vamos a acabar con esa guerra cuanto antes. Y Estados Unidos también está en guerra con la Federación Pacaja. Esto es de acá. Ok. Vamos a tener que declarar otra guerra entonces. Pues sí. Me voy a llevar a ese otro ejército hacia el norte. Ahí acabamos de recuperar nuestra capital. Gracias, señores catalanes y bohemios. Y no aceptamos la paz de Toscana ni de broma. Primero vamos a firmar la paz con los pontificios. Y si podemos les quitamos Spoleto y les vamos a quitar también Romagna. Bueno, a Romagna no sé porque no la tenemos reclamada. Pero Spoleto tenemos una reclamación permanente. Está en Nápoles. Va a ser que sí. Eso me lo voy a llevar sí o sí. Venga, vamos a darle un poquito de prisa a esto. Por cierto, a los saboyanos ya no necesitamos continuar con nuestra red de espionaje. A ver si les puedo quitar mapas. Les puedo quitar mapas del Brasil. Estupendo. Pues dame los mapas del Brasil y así ya tengo visto esto. Genial. Y ya puedo retirar eso. Vamos a continuar mejorando relaciones. Los mamelucos también las vamos a mejorar antes de que cambiemos de año. Estos diplomáticos no van a estar mucho tiempo ocupados. Cili está con nuestras tropas encima. Seguramente se les haga cambiar de opinión sobre la guerra. Ya no quieran seguir en ella. Y el último bastión de los papales en Italia está bajo asedio. Señores, esto ya casi está visto para sentencia. Perfecto. Seguimos con las conversiones. Seguimos con los diplomáticos. Ok. Convirtamos Cremona de nuestro vasallo italiano. O sea, Milán. Ahí hemos tomado este asedio. Muy bien. Venid entonces a asediar esto otro también. Y ahí hemos ganado el asedio de la Romagna. Perfecto. Muy bien. Pues en cuanto recuperemos a uno de estos diplomáticos vamos a continuar firmando paces en Europa. Y seguramente vamos a ponerle ya fin a esta guerra europea. Veamos. Señores de Cili. Todavía no queréis la paz. Señores de Estados Pontificios. Dadme Espoleto. Perfecto. Y renuncia a tus núcleos. Eso es. Deja de molestar. Fantástico. Espoleto ya es nuestro. Teníamos una reclamación. Así que no hay problema. Y esperemos un poquito. Para poder firmar las últimas paces. Por aquí. Cili no querrás una paz por separada. Pero quizás Génova le pueda quitar cositas. Tengo reclamaciones sobre Sasari y sobre Córcega. Que eso son en parte territorio del saco de Imperio Romano Germánico. Con lo cual va a ser que no. También tengo reclamaciones sobre Azob y sobre Cafa. Pero eso también me va a traer problemas. Así que no. Os voy a pedir únicamente dinerito. Y que le devolváis territorios a Cerdeña, por ejemplo. Así que perdáis cosas. Reparaciones de guerra. No. No le voy a pedir que lo devuelan porque no quiero perder estos 25 de poder diplomático. Ahí. Suficiente. Dame dinerito. Y a tu casa. Se acabó la guerra contra Génova. Estupendo. Y antes de que pase el año. Ya sabéis que al pasar el año empieza a bajar la expansión agresiva. Ahora es cuando le interesa muchísimo firmar esta paz. Así que vamos a tomar Pisa. Vamos a tomar Urbino. Y vamos a tomar Luca. Que son las tres posiciones que les habíamos exigido. Eso nos trae una coalición bastante grande. Pero muchos de ellos se van a ir de la coalición. Y quizás podamos hacer que liberen alguna nación como Parma o como Mantua. Mantua tiene más provincias, ¿no? Tiene Mantua y también Parma. No. Solamente Mantua. Bolonia. Sí que tiene dos provincias. Estupendo. Vamos a quitar el dinero que les estábamos pidiendo. Vamos a hacer que liberen más provincias. ¿Por qué? Porque aquí sí que me interesa hacerles liberar cosas. Porque las cosas que liberan seguramente las vamos a poder basalizar nosotros. Y les vamos a saquear la capital. No, no quiero más expansión agresiva. Dame reparaciones de guerra. Listo. Algo de dinero. Y aquí se acaba la guerra. Traca, traca. Buen avance en Italia, señores. Vamos a cambiar ahora de año. Con lo cual la expansión agresiva no va a ser tan terrible. Traca. Porque tenemos un primer tick de expansión agresiva bajado. Había varios países que tenían solo 50. Y acaban de surgir las fábricas. En nuestro territorio no. Las fábricas han surgido en Potsdam. Bueno, no muy lejos. Vale, pues queridos Basileos. Lo vamos a dejar aquí. Para el próximo vídeo tenemos que seguir lidiando con los problemas en Europa. O sea, en Europa no. En las Américas. Y nos vamos a poder centrar ya en ver cómo hacemos para atacar a los Mamelucos. Porque ya sabéis que necesitamos territorios que tienen ellos. Y son nuestros aliados. Por otro lado también podríamos atacar España usando los Mamelucos. Que ahí sí se quieren unir a la fiesta. Y podríamos darle otro buen golpe a Saboya. No lo sé. Tendremos que verlo. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Os leo en la cajita de comentarios. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!